El Evangelio de San Mateo, capítulo séptimo, de los versículos 21 a 27 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Este evangelio da pie para que veamos como realidad el que una casa mal edificada cae muy fácilmente. Lo hemos visto con estos huracanes, con estas inundaciones, como las casas que están construidas con cimientos fuertes, por lo regular pueden sufrir un remesón, una inundación, pero no son destruidas. En cambio, las casas que no tienen mayor cimiento, con un viento fuerte, pues se desbaratan y se caen y se van. ¿Cuántas vidas nuestras son así? Edificadas simplemente sobre apariencias, sin cimientos propios, sin saber yo de dónde vengo, ni a dónde voy, ni cuál es mi misión en el mundo. Por lo tanto, cualquier cosa nos echa abajo, nos destruye. Por eso hay tanta gente angustiada, porque de tanto pensar en sí mismo, de edificar sobre arena, ven que su vida se va desmoronando. Por eso el Señor Jesús llega y en este Adviento nos invita a que estemos fuertes, a que estemos firmes y a que caminemos en su amor y en su gloria. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.